¿Qué es la base más sólida de este equipo en la radio? Sin duda alguna, ha sido un placer absoluto, absoluto. Y bueno, gracias, como siempre te digo. Pero hoy te quiero preguntar si tienes propósitos de año nuevo. No, me gusta hablar de mi vida privada, pero te agradezco. Ok, ¿tienes propósitos de año nuevo laborales? Muchos, vamos a crecer muchos, en muchos sentidos y vamos a hacer cosas realmente grandes y vamos a abolicar nuestro corazón sobre ustedes y lo van a ver desde el día 2 de enero. Lo van a sentir. Y sí, vamos a ser muy felices. Y ustedes nos van a acompañar y nos van a ayudar. Y ustedes también van a ser muy felices. Viviendo el día a día, el minuto a minuto, Chayé. Si te parece... Así es. Yo los invito a que no hagan propósitos de mi mano, sino a que refrenden los compromisos que tienen establecidos. Revísenlos y renuélenlos. Y sigan escuchando Joya 93.7. A nombre de este gran equipo que todos los días entrega su corazón desde las 6 de la mañana y hasta muy altas horas de la noche. ¡Feliz año nuevo! Que lo pasen muy feliz y reciban este gran abrazo. Sin duda. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Fel año nuevo! ¡Fel año nuevo! Gracias por ver el video.